Hola a todos, la segunda herramienta que vamos a ver, la segunda gran idea que vamos a ver denominamos modelo SAMR y ahora veremos el acrónimo de estas letras la idea principal es que ahora nos vamos a fijar en la metodología así como antes la taxonomía de Bloom hemos visto actividades ahora nos vamos a fijar en cómo articular esas actividades de una manera metodológica nuestra idea será visualizar cómo las TIC pueden transformar los ambientes de aprendizaje tradicionales y esta idea, este modelo viene de la mano del doctor Rubén Puentedura a quien podéis ver también en pantalla indica cuatro niveles progresivos de impacto de las TIC en un ambiente de aprendizaje y aquí viene por lo tanto el acrónimo de sustituir, aumentar, modificar o redefinir las actividades que estamos realizando es una idea tremendamente sencilla, según esta idea la más básica, la inserción más básica y sencilla es sustituir lo que ya venimos haciendo con tecnología por otras actividades que se apoyan y se basan en la tecnología esto naturalmente no va a traer consigo ningún cambio sustancial ningún cambio funcional en nuestra manera de actividad habrá que esperar a una segunda vuelta, habrá que esperar a la A de aumentar donde podamos definir actividades formativas que no solamente sustituyen lo que veníamos haciendo sino que nos dejan un bagaje cognitivo nos dejan una mejora funcional que justifica esta nueva aportación en función de en qué momento estemos tendremos que pensar si utilizamos una u otra cabe decir que el doctor Puente Dura no considera que sea bueno mantener de manera simultánea el trabajo con materiales analógicos y con materiales digitales o tecnológicos y se decanta siempre por los materiales tecnológicos el tercer paso, iremos a la M de modificar utilizar tecnología de manera extensiva nos puede ayudar a rediseñar de manera significativa las actividades de aprendizaje ahora podemos conseguir logros que antes no podíamos conseguir porque tenemos más potencia tenemos acceso a más datos tenemos acceso a otras nuevas maneras de hacer y la cuarta de las ideas el cuarto movimiento tiene que ver ya con redefinir podemos pensar, podemos diseñar nuevas actividades de aprendizaje que eran inconcebibles impensables sin ayuda de tecnología esta es sencillamente la gran idea pero ¿qué pasa si unimos la idea de antes de la taxonomía de Bloom con la propuesta de Puente Dura del modelo SAMR? pues aquí tenemos una buena manera de verlo en este pequeño gráfico que tenemos en pantalla podemos ver cómo los procesos cognitivos más básicos, como es natural, se pueden alinear con las propuestas más sencillas con los niveles más sencillos de inserción de tecnología en la actividad docente recordar y sustituir va allí mientras que en la medida en que vamos creciendo en exigencia cognitiva también tendremos que ir exigiendo metodológicamente nuevas maneras de actuar que nos llevarán desde la ampliación de lo que veníamos haciendo hasta la modificación de manera significativa de nuestra actividad y seguramente hasta la redefinición de las actividades educativas que nosotros teníamos previsto una manera bonita de presentarlo se la debemos a esta página web de Flipped Classroom que os aconsejo que la veáis y que la sigáis es una página interesante donde conecta este modelo SAMR otra vez más con la taxonomía de Bloom para la era digital volvemos a encontrar las grandes dimensiones los grandes criterios de la taxonomía de Bloom asociados con los cuatro apartados del proceso de sustitución aumento, mejora y redefinición de nuestras actividades educativas pretende por lo menos simplemente estas pequeñas ideas ayudarnos a planificar nuestra actividad docente porque con frecuencia el principal problema de nuestra actividad docente no es la tecnología sino cómo integrar la tecnología con nuestra metodología con nuestros objetivos y con nuestra planificación estos son los objetivos de estas herramientas conceptuales que os estamos presentando gracias 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 por ver el video.